Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy en un lugar super mágico como podrás ver Estoy en un cenote Y quería aprovechar para relajarte un ratito Que escuches los sonidos de la naturaleza Y voy a hacer un poquito de movimientos de manos Espero que te relajes mucho Gracias por ver el video ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 no voy a quitar las malas vibras sac 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 black sac 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 Gracias por ver el video. Te voy a masajear. Relájate, relájate, relájate. Relájate, 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 relájate. Oas, oas, oas. Oas, oas. Oas, oas. Oas, oas. Oas. Oas, 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 oas. 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 a los sonidos de la naturaleza y dejate llevar a los sonidos de la naturaleza y dejate 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 llevarte selber a las ¡Suscríbete! Voy a contar hasta diez y te vas a dormir, ¿ok? Déjate llevar por los sonidos de la naturaleza ¡Suscríbete! 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 4 4 4 4 4 5 5 7 8 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 20 20 23 24 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 11 oire 10 10 10 Buenas noches